Bien, gracias a Dios, bien, está pesando un kilo 730, hay que esperar ahora el mediodía a ver qué nos dicen, pero hay que esperar que aumente, supere los dos kilos y esperar como evoluciona el coagulito de la cabeza. Pero dentro de todo, bien, gracias a Dios, de todo el peligro que tenía, ya se le terminó los antibióticos de la bacteria, de la infección que tenía, dio muchos resultados, hoy van a tener los resultados, pero están muy positivos ellos, porque la bebé está evolucionando bien. Fuera de peligro. Sí, ahora sí, ahora podemos decir que de esa parte ya está fuera de peligro. Bueno, más dentro del hospital, pero ya más tranquilo. Sí, más tranquilo, más aliviado, hay que esperar ahora nada más, le digo, estamos contentos, todos los días los llaman, distintos colegios, los bomberos, familiares, todos preguntando por la bebé, amigos, gente que ni conocíamos, que sí los conocíamos en el pueblo, pero no teníamos contacto, y bueno, van preguntando cómo está la bebé, están todos preguntando cuándo regresan. Pero bueno, nosotros los hemos preguntado porque lo que queremos es que ella esté bien y cuando los digan que está 100% lista, ahí será el día que nos vamos, entonces estaremos ahí en el momento. Importante es que Guadalupe se recupera, que ya tiene contacto con su mamá también. Sí, le está dando la teta, ya la han prendido, y le sacan para ir dándole también con una sonda que ella tiene, pues, para que vaya alimentándose. Dentro de todo se ha prendido, están contentos porque se ha prendido bien, ha aceptado la leche de la mamá que tenían miedo, porque hacía varios días que ella no comía, y la aceptó bien y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo se vive en estos días? ¿En cuanto a su hija? ¿Cómo se encuentra ella? Porque es todo nuevo después de lo que ha pasado. Y está emocionada, cada cosa que va pasando, la ve cuando sonríe, cuando la cambian, cuando la bañan. El otro día vino, llegó justo cuando estaban bañando, verla, cómo la bañaban, fueron distintas sensaciones que ella sintió. Y le agarra el llanto, le agarra toda una revolución. Ver todo cada día cómo va superando la bebé, y se siente tan contenta que dice, bueno, todo lo que pasó en el transcurso, dentro de todo, gracias a Dios, está bien, mami. Sí, gracias a Dios está. Es decir, que es gracias a Dios que está la bebé viva. Un poquito preparando la vuelta a casa, que seguramente será una especie de fiesta para la localidad. Sí, realmente sí, porque están todos con que cuando volvemos, cuando volvemos, cuando volvemos. Y le digo, hasta que no nos digan los médicos cuándo, no, no sabemos. Tampoco queremos estar preguntando para no ilusionarnos, porque podemos decir, hay días que puede aumentar y hay días que bajan. Tenemos esos altos y bajos de la bebé, pero bueno, no falta mucho para los dos kilos, pero se hace largo, les digo yo, cuando uno está ansioso para estar en la casa, la atención acá es muy buena, donde estamos parando también, muy buena. Pero bueno, no es lo mismo que estar uno en casa. Imagino la gente que ha participado de esta historia estar en contacto con ustedes, y bueno, aquellos que esperan ansiosos, por ejemplo, el día del bautismo de Guadalupe. Y sí, hay un montón de padrinos que quieren ser padrinos, y todos les mandan, yo quiero ser la madrina, yo quiero ser el padrino, y bueno, dice, cuando yo llegue allá, yo voy a decidir quién me van a ser. Hasta ahora son las hermanas, pero, y están viendo si capaz que va a ser Federico Machuca, el padrino de La Gorda. Una noticia importante que seguramente va a tener un impacto trascendental por lo que ha acontecido. Sí, una, como me decía mi hija, le debemos la vida de la bebé, dice, y cómo agradecerle, poniéndolo como padrino de La Gordita. Estamos viendo porque, bueno, digo, dice, tengo tantos padrinos y madrinas que dice, no sé a quién poner, porque para no, hasta ahora Federico sabemos que sí, que va a ser el uno de los padrinos. Gracias.